¡Hey que hola gente! ¡Que estamos en un nuevo video de Vlogs Provincia! En efecto, como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo un 1 al 700, un evento organizado por Stromboluncrack y van a ver que este evento va a ser patrocinado por él, entonces bueno, bueno, suscríbase a su canal y bueno, van a ver muchos youtubers como WaycoelGatobot, Milham, Legolas, entonces la verdad que sí va a estar muy muy bueno por eso es que estamos aquí, ¿no? porque somos unos capos, gracias a todos los que apoyan los videos diarios y bueno, les agradezco, así que también por favor dejen su like, suscríbanse y únanse al Discord si también algún día quieran participar, y bueno, ahora sí les explico, ¿no? como funciona, es 1 al 700 el primero en llegar a 700 gana los 100.000 Robux, te preguntarán, ¿cómo esto va por puntos que estarán viendo en pantalla? Como a Kybit le cuesta hablar, lo voy a decir yo, en poca palabra lo que dijo Kybit, por cada objeto que uno consiga se va sumando 2 puntos, el objetivo principal es llegar a nivel 700 que acumula la cantidad de 1.000 puntos y depende de la fruta que te salga, te va a dar una cantidad de puntos diferentes aquí tienen una lista de los puntos que da la fruta, y bueno, no lo voy a decir uno por uno porque, qué pereza, Dios mío bueno, ya la dejo con Kybit los dejo que en el video, la verdad que sí, toda la información será explicada por el editor, así que bien no me la conté, ya empezamos, ya empezamos ¿Es que no le voy a sacar la primera isla? porque los dejé, les di un poco de ventaja, porque si no iba a ganar muy rápido Hola, hola Che, Juanmi, todo bien contido, pero yo soy el primero, déjame el bicho, no estamos la onda No, no Eh, pero yo soy el primero, déjame el bicho, no estamos la onda No, no me he robado, bolia No, bolia, yo me voy acá, le doy dos solos ¿Se puede comprar fruta? Ay, sí, ¿cómo no? Todavía no Ah, pues, oigan, sí, 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 cuando lleguen al nivel 50 era Sí Ah, no vayan a comprar la fruta, la tenemos que comprar todos al mismo tiempo A ver O sea, cuando... Alguien ya trae portal, alguien ya trae portal No, yo traigo portal No, Abertito, no Ya Estaba aquí ya trae portal, decía Era buenísimo, yo, yo tenía todo Sí, yo, sí, amigo, portal No, no, espéjale, espéjale ¿Pero vas a dejar o qué? Sí, claro, claro Gracias, muchas gracias, Abertito, yo sabía que en Dios puedo confiar, luego Después de como el fin de fruta, ahora sí se mutean todos Ahorita da igual, porque pues seguimos como todos juntos Pero ahí ya se mutean todos y como vaya pidiendo la interacción, se van desmuteando Dale Y lo mismo, se ocupan como hablar con alguien, pues dicen Oye, vamos a canal 1, vamos a canal 2, vamos a canal 3 ¿Cómo olviden prender el fin que pelotudo que soy? Ah, yo lo enticé cuando trombo el viejo buenísimo, ¿eh? Eh, Léola, no seas así No seas así ¡Eh! Dios mío, cómo se roban los RFPs, no encuentro ni uno y los perseguidores contados ¡De mierda! Amigos, voy a matar al rey gorila para que nadie pueda matarlo, ¿qué opinan? No Gracias, no Hacelo, 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 que me están robando todo Ya maté al rey gorila, lo lamento, amigos Gracias Que busquemos el líder, loco, viene ahí, modificando las reglas a los ojos Y llevo dos horas con dos moros solo No, que es seis monos contados, hay seis monos contados Mira, tenés un gorila atrás, ¿por qué venís a por este? No, de nuevo Le pego un mono y escucho respiraciones atrás mío Escucho ahí respiraciones, quiero matarlo, quiero matarlo ¿Qué quieres? Hay seis monos contados, igual ¿Esto qué está bien, eh? ¡Ah, tío! ¡No lo puedo decir! ¡No lo pueden pegar a Tres! ¡No es muy divino, gatito! ¡Pero es puta! ¡No es muy divino! ¡Venga, no es muy nervioso! La sierra ha aparecido Yo no toco tus NPC, eh, para bromas, para bromas Yo no quiero pelear con nadie esta vez, ¿verdad? Bien, paz Dale a ver por la sierra Si se están atacando a uno es tuyo, eh ¡Agui! Vale, me gusta André, que vengan los demás ¡No, no vinieron! ¿Qué hubo? Apareció la sierra, nadie tiene el poder aún para matarla, ¿o sí? No Y alguien va ¿Qué haces, Kyber? Te estoy viendo, Kyber, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué te estoy viendo? El Kyber se esconde con los monos, una rata inmunda Se esconde con los monos Pero se mete, se camufla Me voy a dar puestos de skin de monos A ver si todos venían a darme un beso, porque se me tiran encima Güey, es buena, eh Así les restas kills a todos Bueno, todos les restas ¡No! Vamos a recibir 5 minutos, eh No se confundan, no me maten Vamos 5 minutos nomás Mori Paz Está todo bien Está todo bien Bueno, me dejaron un mono Che, dejá de pegarle al Rey Gorila Me tenés cansado, eh ¡Oh! Quiero al Rey Gorila Yo también Todos queremos el Rey Gorila Bueno, igual el Rey Gorila se comparte, así que En 25 minutos podrán matarse ¿Qué opinan? Me encanta, quiero matar a uno Voy con el primer renario Ah, bueno ¿Ustedes tienen la misión del Rey Gorila? No, pero es que es negativo Vale, díganme su nivel, así lo descalifican, loco Un poco en pila ¿Pueden decir su nivel? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no 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 Man, me atreve el Rey Gorila Sí, sí Sí ¿Sabes qué? Yo paso de ahí, man Estoy viendo los niveles y Legolas Vas muy abajo Es el Rey Gorila Es el Rey Gorila Me mató Legolas Me acabo de matar Legolas Ah, no No, no No, no, no 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 ¿Es obligado a quitarse el PVP o no? Ah, no Yo es que yo no lo tengo Para no matar por accidente No, Juan, hay que dividir, hay que dividir Todos los de ahí Yo no me lo puedo desactivar Cuando te matan voy a desactivar Pero por eso tienen que tener cuidado para no matar a alguien No, mames Si están toda la bola y se meten, pues Con permiso, madame Ah, obvio No, que es tu culpa, guay Claro, claro Dejes de escorbar, hermano Me vienen, me golpean y el pobrecito es el Uy Vinieron a mi casa, se me golpearon Y era yo por cruzar por ahí con una remera Que no debería haber tenido Deben 10 Ok, ya dejé que me mataron para no tener activado Porque si no les hago mucho daño al parecer Y se hacen pobrecito Oh Yo te cruzo Viene ahí que lo mataste, hombre Ahora me lo cruzo, le voy a lo parro No ves que sale con la filopar Bien, re gorila, man Tome un re gorila, boludo Ya está Tengo que decir la misión del re gorila No me importa Joder, pin, floy, wey Y ahora mismo Me ganan un gorro de maestría Es pasado, es pasado Es un medio en la rata de mierda de Juanvi Y que lo sepan todos Están pegando a la re gorila Sin nosotros de estar ahí Si dije el re gorila Si lo dije el re gorila Si no viene, no sé Claro Terrible No, asesino Me mató Pero igual no pasa nada más Gracias, legolas Gracias, legolas De nada, de nada Papus Oigan, al final prendí un directo gato Y... No, me recorregué No voy a aprender Ya mismo, ve chupo huevo Chuna más papa que lo tenga Me dice si chula Porque no me... Estoy grabando todo así Por eso Va, va, va Voy a aprender a escribir ya Bueno, la próxima A las 30 minutos, ¿no? Ok, a ver Por un momento no hablen Mientras ustedes se están matando Yo voy a decir algo En el video A ver Bueno, es que quiero estar En un lugar donde estén todos atrás Mientras tengo aquí atrás A todo el mundo matando enemigos Quiero recalcar un poco de las reglas A pesar de que sí El que llega al nivel 1 a 700 Es el que es más probable A ganar el concurso Realmente esto es una suma de puntos En lo cual se suman mil puntos Si llegas por primero En lo cual se... En lo cual se suman mil puntos Si eres el primero en llegar a nivel 700 Por ejemplo, si Wycol llega a nivel 700 Y luego llega Gato Gato no conseguirá los puntos Pero Wycol sí También el nivel al que llegues Te dará los puntos a la mitad Por ejemplo, si llegas a nivel 400 Conseguirás 200 puntos A excepción del que llegue primero a nivel 700 Y dependiendo los objetos que consigas de drop Conseguirás una cantidad de puntos ¿Cómo se muestra en la pantalla? Los mencionaría uno a uno Pero sería mucho tiempo, hermano Y en fin, ¿cómo van? Muy bien, boludo Gato me farmeo todos los bichos Hijo de puta Gato me voy a... Gato, ¿cómo vas? En tu poca trayecto Que ya casi te nos vas, amigo Gato, no pasa, no pasa Gato, no pasa Todos los NPCs No, no pasa vos Bueno, esos NPCs Yo me pasa... Dale, Gato No, no, no empecemos Ya me rompí los huevos, boludo Ya me tenés cansado ¿Cómo viniste a romper la regla? Dale, boludo Eso es un ilegal Bueno, bueno, bueno Tienes cansado Voy para echar de abajo Si sos tan vivo Te cago de potear Ahora a ver Uy, uy, uy ¿Qué estás viendo ahí? Dentro de 20 minutos Para poder matarse finalmente A partir de la unidad Por cada kill que hagan Perderán 200 por 2 Como perdió Legolas No, pero eso fue porque Se pusieron ahí enfrente de mí Y yo no los quería matar No, no, no Los perdiste, amigo Pobre Legolas, hermano ¿Y se les estamina, papá? Sí, vamos Uy, más un click le pegué No puede ser Una madre, más Un click Que es un click más lamentable Que se habla, eh La verdad Y se está medio habla Amigos, muy poco se habla Que Gato y Huaycol Están en un canal de vos solos Están conspirando Y haciendo trampa ¿Qué opinan? Que hagan, man Que se están besando Que se están besando No deberían de ser equipo Se supone es trampa Nuestro no monagamos equipo A los Ok, muy Me gustan mucho Más mal hechos Los barcos Más mal hechos 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 Espérate, como ustedes dos Ya pasaron de isla Sí Son los mejores, papá Exacto Oiga, lo mismo ¿Dónde está Gato y Huaycol, eh? Ya pa' la otra Amigos, esto es un poco trampa Pero no van a ir a matar a De Sau Después de soltar el ítem Y eso vale punto Ojo, Bertitox me mató Aparece cinco veces Mayor Cuando estén en el nivel Y así hubo Ya tú sigo a fruta y la matas Sí, sí, burdo Dan puntos Dan puntos Por el récord de kills Aunque no se pueda Porque yo voy a decir ¿Quién quiere hablar así Desde el barquí No, no, no De hecho todavía no pueden matar Hasta dentro Al dos, al dos Al menos No puede ser Espérate No creo que lo pienso No, todavía Bien 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 ¡A la chup, papá! ¡A la chup! ¡A la chup! Bueno, pero te sirve para Farmear, ¿verdad? No, me sirve Ok, está muy bien Vas tú, Kai Me ha tocado Me ha tocado Kai es el último Con oportunidad De que le toque Algo legendario ¡Bua! ¡Qué frutón! No tengo suerte ¡Qué frutón! La mejor fruta La mejor fruta La mejor habilidad La fruta que me hago Me la da, ¿no? Ahí tengo el video Ahí tengo el video Estoy pegándole los cuatro Pero te dejaré dos No me los voy a llevar Espérate Ahí te voy Ah, pero tengo que Activar eso Espérate No Dejaste que te mataran Espera Eso de White Call me mató ¿Verdad o es mentira? Sí Es verdad Ah, después No, pero todo bien Todo bien, todo bien Ponte en fira Después sigue Kai Bid Ah, escribe Ajá Va, luego sigue Kai Bid Luego sigue Milham ¿Ya? ¡No es ¡Eso es White Call! Man, White Call, White Call No, yo, sigo yo Sigo yo White Call me mató White Call me mató Espera, espera White Call me mató Está al final Ok Estoy pegando un punto Y si no le voy a meter A track y White Call Está a track White Call ¿Por qué eres Nivel tan bajo, amigo? Estoy pegando a 10 Amigo Yo voy por puntos Voy por puntos Me estás decepcionando Mucho, guay Se le mostraré Que se puede ganar Siendo el más bajo Sí, sí, sí En fin Como ahora van a volver A tirar Lo mismo Se les aplicarán puntos Pero Gato, estás muy avanzado Amigo Vas a tener que comerte La que te toque Te la vas a comer No es pregunta No es pregunta No es pregunta Ahora ya la baja Piche Ketsune al güey Ketsune Buda Ataca Buda Y le tocaste sordo Esa es buena Esa es buena Por este combate ¿Cuál era? La diamante La diamante Es buena Dígues tú, Gai Un capibara de diamante Un puntito Esto está mejor Esto debe estar Warqueado Amigo Esta literalmente Vale un punto No puedes tener Peor suerte A ver, me toca Por favor Blue Fruit Gacha No puede ser que se llama Gacha No sabes tener de esto De un gacha A ver Un gacha Uno Go Estaba el segundo Ahora sí ¿Qué te tocó? Tengo miedo Vas tú, Legolas Venga Venga, Don Frutos Gacha Por favor Te lo ruego, güey Te lo ruego Te invito a comer tacos Y No me la Es tan mala Le voy a pegar un golpe a cada uno Eso da más suerte Era el trombo No hay que comernos la fruta Eh, ya matamos Ya matamos Menos 200 Guay, coge menos 200 Después de cuántas Llevo Llevo 5, loco Menos 200 No es cierto No es cierto Llevo 5, creo Dice, matearle con las 1 Matea a Legolas 1 Matea a Milkan 2 Me mató Wai con Legolas 3 No, pero escribe Quien cae O si no se pierde Wai con 4 Me da cuenta Que estaba muteado Soy impresion Doy 4 Ok, ok, bien Ya saca fruta, Wai con Seguro 2, 1, 2, 3, 4, 5 No, voy 5 Voy 5 kills 5 kills Échale, échale Ya, saca la fruta Saca la fruta Quiero ver que te sacan La pinche No, boludo ¿Quién fue el que dijo eso? Te la vas a comer vos Oye, esa es buena A mí me gusta Es la bomba, loco Es la bomba Vamos a comerla Vamos a comerla la vez 1, 2, 3 Espera Esa es logia ¿Quién más logia? Hace logia la bomba Nah, pero ahora sí es muy buena Wai con O sea, de lejos A mí no Rompemos filas en 3 2, 1, vámonos Mirjam Aún siguiendo Me acaba de decir Venía, te acabo de ganar un punto Lo papi trombola Literal cuando nos fuimos, eh Lo que sí hay Lo que sí hay son los bosses Voy, voy, voy A que aprovechemos Ay, porque es horrible Narembargo Ay, ¿dónde está? Yo te vi, eh No eras tú, eso era Juan B Era Juan B Creo porque yo estoy en el coliseo ¿Quién me guarda esto en el coliseo? Yo creo que ya no ¿Tienes peligroso en este o no? No, yo creo que ya pierdo mucho tiempo No, papi, está Yo me lo mato, eh Sí, sí, sí Cuando voy a ir para Underwater City Ahí ¿Qué es ese barco? Suéctame Espera, necesitas un trombola Espera, espera ¿Necesitas qué? Necesitas un trombol Trombol El único que tenía que comerse La fruta florera Era gato, ¿no? Porque estaría tan... Eran todos, eran todos No, amigo, todos Eran todos, eran todos Eran todos Y una permanente Para que farmier más rápido Así que, amigos Espero hayan pensado bien su decisión Y vamos a ir de uno en uno Gato God La, 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 la Ajá Ok, está bien Va a volver a literalmente lo mismo Pero, por favor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está bien ¿Quiere decir la like? La like gordito, tranquilo ¿Quién, gato God? Ok, está bien la like Calma, de hermano Wacol, ¿tú cuál quieres? Quiero la Gitzuna Déjame, pobre hermano. Se ha quedado, hermano, por arruinar la vida después de que me quitaste la rueda. ¿Literalmente estás gastando lo mismo que el premio de tercer lugar? Soy un gorón. ¿Qué pasa? Mirjam, ¿tú qué quieres? A mí, a mí dame la Buda. ¿Ok? ¿Tú, Kai? La Buda. ¿Y tú, Legolas? La Light. ¿En serio? Sí. Uh, le copié el primero puesto, era una mala idea. Y finalmente, Juan B. La Kitsuna, por hacerte pobre. ¿Te vas a cojo? ¿En qué? ¿A mí? ¿A qué corría? Gato Boss me pidió la Light. La Light. Sí, por favor. Dos Kitsuna, dos Light. ¿Una Buda? Dos Buda. Dos Buda. Dos Buda. Ok, a ver, si me acuerdo bien, este White Call me pidió la Rocket. Ajá, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Saca, saca, saca! Que yo te acusaron a la Quiro, noco. ¿Qué dice la nueva fruta del juego, White King? ¿Me estás contando, noco? Dale, dale a cenar a este payaso. A mí, a ver. Tú tienes en el hombre. ¡Eh, la Kitsuna, el hijo de puta! ¡Ah, el soltero que chine! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Me pidió la Buda. Eso se da la Buda. Dios. Me están regalando las frutas, pero... Ay, me lo puedo... A mí me van a dar la Buda. Yo creo que es la mejor opción. Ay, también me pidió la Buda, creo, ¿no? Sí, sí. Ahí pidió... Buda, Buda. La Buda. Ay, qué fruta está cara. Así bien, mami. Fue una decisión muy extraña, pero... Está bien. Para mí fue una buena decisión, por la movilidad. Sí, o sea, es una buena fruta, pero en gato no entiendo más por qué está mejorada, pero... ¿Y Juan? ¿Mejorada? ¿Cuál bebías? ¿Otra Kitsuna? ¿Otra Kitsuna? Escúpeme la cara mejor, ¿no? Bueno, tendría que ser a piquen con México ahorita mismo, ¿verdad, amigo? Bueno, yo pensaba que Peter Parker era buena onda, pero no. Mira, 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 muy buena onda. El maldito Peter Parker. Sí, pues. Gato, ya se fuiste, rápido. ¡Ah, Gato, ya se fue a farmear! Strombol, ¿me llevas a la Magma por traerme primero? Me trajiste primero y perdí mucho farm. ¿Ya vieron a Gato? Hola. ¿Qué se fue a farmear? Está triste. Oye, ¿por qué se... ¿Qué dijiste? Me le vas a Magma por traerme. La Buda permanente viene con una estadística. ¿La qué? Viene con estadística esto, porque tengo puros puntos en combate. ¿O no? Eres un drog de... ¿Qué? 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 ¿Esta mierda, loco? ¿Para qué la pides? ¡Para qué la pides! ¿En serio? No tengo... No tengo restart. ¿Ya usaste el restart de hace rato? No, ¿qué está? Hace rato les dio un restart. ¡Ah, me hiciste un restart! ¡No me lo puedo creer, gracias! ¿Dónde estaba? ¿Me llevas a Magma, please? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Perdí mucho tiempo, Tau. Gracias, Trombol. Ahora, eco. Voy a hacer buen uso de esa. ¿Pareces burro, amigo? Lo soy. Apermea. Ok, ya cinco horas y dos. ¿Dónde está? ¿Tú, claro? ¿Para mí? ¿El underweb? ¿Cómo se llama el estilo del agua? Oh, yo no me acuerdo dónde está. Karate. El karate está por... Está por el castillo en la parte derecha. Ah, es una banda ahí. Es una puerta bien escondidita, obviamente. Ah, la rocota. Creo que sí. Uy, está bueno. No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Water Kung Fu? ¿Cuánto vannis? 750 mil. ¿Dónde está 50 mil? Es que es el que vane... Es el que pega más de años, está Wennie. Eso sí, ¿eh? Ok, güey. Bueno, es un buen chido. Ay, man. Dios, qué tarde. No, me quité todo ahí. Ya quiero ver los puntos como quieran. Debo ver los puntos. Debo ver los puntos. Para ver si me sale algo bueno y me pego un tiro, pero... ¿Dónde estás, combi? Ah, no lo estás, los monos. Estoy... Ay, estoy llegando. A mí me interesa de abrir el video. ¿Cuánto está ahora? ¿Cuánto está ahora? ¿Cuánto está ahora? Sí, debe estar goado. Pero debo editar. ¿Ves? Pues sí. ¿Quién el agua? ¿Quién el agua? Vente, vente, vente. Y Shaman, miré al medio. A ver, vamos con Leroy. No, el trombol. Y no sabía que eran Max, ¿eh? Muy lamentable que te hayan matado con lava, ¿eh? No, pero la lava te quita muchísimo vida. La lava, la lava. La lava, matad, mis milham. ¿Qué sonido? No, sí, yo sé como tres segundos, pero a ver, estás distraído que te mataré la lava. Silencio, man. Ya gané. En el medio. Milham, ¿por qué no viniste? ¿Qué haces? Ah, ¿qué? Ay, te estoy al lado igual. Vente, vente. Ya no falta nadie, ¿verdad? No, no. Bueno, solo Gato, pero... Ah, Gato ya está aquí. No, no. A ver, ya, ya lo vi. Ok. Amigos, como podemos ver, al final Juanvi terminó en nivel 399, o sea, 200 puntos. Bueno, 100, no. O sea, 199 puntos. Kaivi terminó en 482, o sea, 241 puntos. Lato God, evidentemente, 1000 puntos. Wicol, 314, o sea, 157 puntos. Milham, 452, o sea, 226 puntos. Y Ligolas, 438, o sea, 219 puntos. Ah, Wicol, tu nivel, no me lo puedo creer, pero bueno. Ay, ¿a dónde vas? ¡Auch! No, no, no. No, no. No puedo decir nada más tú, ¿eh? Para reír. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¡Voy descalmado, que ni siquiera terminado el video! Acá hay ganas de puntos. Quieren puntos. Oye, que te apuntas, hay puntos. Sí, sí. No, ya, ya, ya no hay puntos, ya no hay puntos. Amigos, voy a contar los puntos. Ustedes váyanse a comer, al baño, a una película de media hora, una droguita, no sé, lo que quieran. ¡Un perrito! Yo vengo en media hora. Es brombón. ¿Y cómo te empezamos los puntos? Un video, le mandas un video ahora por di. Sí, pues en sí, en sí, mándenme videos de sus ítems del inventario y todo lo demás, pues, quedó en mi video. Ah, bueno, claro. Dale, dale. O las frutas, o las kills las pusieron ahí, o sea, todo está, solo falta su inventario. Aquí, déjame grabar vidratos. Voy a grabar eso. ¿Dónde está lo ves? Bueno, chicos, la verdad que estuvo muy interesante, ahorita van a dar los resultados y los ven en un momento. Chicos, como vieron, ya acabó, pues, esto, ¿no? El survival piece, iba a decir survival piece, no. El evento de Strumble, la verdad que sí, no ganamos tristemente. Quedamos como cuarto o quinto lugar, no estoy muy seguro, me acaba de matar en serio ese pie, no sé por qué, pero bueno, eso es muy tóxico, entonces, no sé si meterme en mi cuenta principal a matarlo. Pero, como vieron, quedamos cuarto o quinto lugar, no estoy tan seguro porque se me fue la luz, ya que Strumble dijo, voy a ir a comer, ¿no? Y toda la cosa, entonces yo fui a comer, prendí el microondas y también la estufa eléctrica y se explotó todo el fusible y tuve que ir a comprar unos, pero cuando vine ya, me dijeron, no, pues, no ganaste y ganó Gatobot, obviamente, ¿no? Era el más alto y toda la cosa, por cierto, pueden ir a ver los videos a sus respectivos canales de los creadores de contenido, por si tienen alguna duda. Y para mí fue algo muy, muy bueno, me dio Gatobot, muchísimas gracias a Gatobot que me dio el espíritu, pero en mi cuenta principal, en serio, se lo agradezco totalmente. Y bueno, van a poder observar que acabamos con estas cosas, tuvimos muy mala suerte en las frutas y por eso no quedamos un poquito más arriba, pero bueno, luego tampoco me soltearon ítems, se los juro que estuve ahí y ahí, no grabé tanto para que el editor no editara tanto, pero bueno, muchas gracias a todos los youtubers que participaron conmigo, fueron muy amables y a Strumble por invitarme y a Gatobot por recomendarme. Entonces, espero que les haya gustado el video, si quieren más videos, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.